Acá viene por la pelota el equipo, defensor, viene Agassi, ganó la pelota, piso el área, viene el defensor, Agassi, le pegó el gol, 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 defensor Sporting, Lucas Agassi, por derecha, se tuvo fe por la derecha, ganó el mano a mano de vuelta, se mandó el área, potente, remate, abajo, nada pudo hacer el golero Chomer Jarán, abre la cuenta defensor Sporting, lo arrancó Barco, lo terminó Agassi, está ganando defensor, golazo de Cololó. El póster va a ser para Lucas Agassi, porque además el enganche lo hace de pierna derecha, define de pierna zurda, pero quédense con el pase de Barco, ¿no? Digo, porque más allá de que el póster se lo roba el protagonista del gol, lo del peruano es notable por la cantidad de metros que recorre la bola, se la pone en el pie derecho, y después lo que tiene Agassi, ¿no? Que es de estos delanteros que van el uno contra uno, no hay tantos en el fútbol uruguayo, encara, va, viene, pierde alguna, sí, pero gana muchas, esta la ganó de pierna derecha, notable de pierna zurda, al palo derecho, de Jarán, inatajable, pone el uno a cero, y si me apurás con el trámite del partido, esto es mucho más justo. Fútbol, por Carve. Bueno, 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 eh, once minutos, se viene Cerro Largo, se va, se viene el equipo Arachán. Sí, sí, la verdad que estos últimos veinte minutos han sido todos de visitante, además, cortando con falta de defensores Sporting, muy cerca del área, está ganando por arriba el conjunto Arachán, todo esto huele a peligro, diría la cantante chilena Miriam Hernández. Señoras, señores, ustedes están todas, es un fenómeno, es un fenómeno el comentarista. Señoras y señores, pelota quieta para Cerro Largo, miro el reloj, tres minutos le quedan, reglamentario el juego. La pelota está a menos de un metro del área mayor, por el lado derecho del ataque de Cerro Largo. Hamilton Pereira y el botín derecho como protagonista. Puede ser arco o puede ser centro, vamos a ver, va a ir Hamilton, le pega fuerte, a ver qué hace. Va Cerro Largo, el remate, la pelota allí quedó rebotada, está en el área, la que va atrás, furtado. ¡Oh! Rebota al córner, al córner, se salvó de milagro, defensor, de milagro, no canté el empate. Se viene todo, se relarga, se viene Melo y se vienen todos los pueblos Arachones a empujar por esta pelota quieta. Defiende todo el parque, rodó de Montevideo, a ver qué pasa. Dos minutos finales, el árbitro del partido que sigue todo de cerca, no deja jugar todavía, ¿eh? Está chequeando algo el árbitro, por ahora no hay córner, ahora sí, autoriza el tiro de esquina. Va a ir Hamilton Pereira, el remate, punto penal allí, primer palo, golero, el golero. Dufur, Dufur, saca rápido Dufur, tocando ahora para que se venga el equipo defensor. Viene Pérez, Pérez que va, espera compañía, tocó para Andorzón Duarte, a ver qué hace Andorzón, no me enganchó para el medio, le pegó, gol, 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 del defensor, del defensor Sporting. Le baja, le baja el telón al partido, el campeón del mundo, Anderson Duarte, que salió desde el banco y que no perdonó, liquida el partido defensor, Anderson Duarte, el campeón del mundo, le da el triunfo al equipo violeta. Golazo de Cololó. Bueno, muy bien Matías Dufur, que entendió la jugada, entendió que había que acelerar y el pase para Rodrigo Pérez, otro que entendió absolutamente todo y lo puso para que corriera el número 10. Lo de Duarte fue sensacional porque encontró el timing perfecto para enganchar hacia adentro con la pierna derecha entonces y después el remate, no pudo hacer nada el portero israelí en el palo izquierdo. Pone el 2-0, se baja la cortina, lluvia de goles en el Francini. Se baja la cortina.